Hillary Clinton y Donald Trump piden el voto hasta el último minuto. Twitter fue la herramienta elegida por los candidatos a la presidencia de la Casa Blanca para pedir el voto en la recta final de la jornada de votación. Sigan saliendo a votar, pedía Trump, siempre muy activo en redes sociales, a través de su cuenta personal. Por su parte, la exsecretaria de Estado también hacía lo suyo y animaba a los votantes a acudir a las urnas a través de su cuenta de Twitter. Va a estar ajustado y os necesitamos en este equipo. Confirmad dónde ir a votar hoy. La aspirante demócrata aprovechó para pedir a los que ya han ejercido su derecho al sufragio que levanten el teléfono para recordar a los votantes de los estados clave que acudan a las urnas. Trump, que seguirá el recuento desde su ático junto a su esposa y amigos, votó por la mañana en la ciudad de Nueva York, donde aseguró que todo estaba saliendo muy bien. Mientras Clinton fue más madrugadora y acudió a ejercer su derecho a primera hora en la localidad de Chapacua, en el estado de Nueva York, donde tiene fijada su residencia.